Habla con la luna, el pescador, habla con la playa, el pescador, no tiene fortuna, el pescador, sos o atelai. Mr. Freddy Jacobs. ¡Rico, suave! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Oh, regresen los pescadores, con su caga pa' vender, el cuento de sus amores, donde tiene su querer. El pescador, hablo con la luna, el pescador, hablo con la playa, el pescador, no tiene fortuna, sos o atelai. El pescador, hablo con la luna, el pescador, hablo con la playa, el pescador, no tiene fortuna, sos o atelai. ¡Oh, regresen los pescadores! ¡Opa! ¡El pescador! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!